Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal de How to Channel. En el video del día de hoy les voy a mostrar a cómo cambiar su apellido dentro de Facebook, así que comencemos. Lo primero que deben hacer en este caso es darle sobre su foto de perfil, darle en el engranaje que se encuentra en la parte superior de su nombre, luego van a darle en esta opción que dice más información en el centro de cuentas, luego vamos a darle en perfiles, y vamos a seleccionar nuestra cuenta de Facebook. Una vez hecho eso vamos a darle donde dice nombre, y luego aquí vamos a ver que tenemos tanto nuestro nombre, segundo nombre como el apellido. Allí pueden cambiar el apellido y darle en revisar cambio. Esto ha sido todo por el video, si te ha gustado dale a like y suscríbete a How to Channel.